Rodney, ¿tú hasta qué época la pegaste así en YouTube? ¿Qué año? Así de que más de 200.000 subs Inicios de 2018 Ok, wow O sea, no sé si lo sabíais Pero hubo una época En la que yo Era más famoso que Publo Que Mau Que Uriel Y que el Rodney todos juntos a la verga Todos me pelaban la pura puta verga En 2017 Fue mi prime Tú en 2017 ya tenías de que más de 100.000 subs, ¿no? Sí, yo en 2017 ya tenía como 200 y pico K Sí, yo me acuerdo haber visto Tu video del Bonkanko ¿Cómo se llamaba? Yo me acuerdo haber visto ese video, güey Ya, ya, ya ¿A poco sí, Tling? Solo para que recuerden, cabrón Cuando digan, no mames El date siempre ha sido un pendejo Recuerden, pendejos ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Siete años? Hace siete años Ya casi Cuando teníais A ver si ahora tenéis 13 En esa época tenéis 5 años, cabrón Nah, vete a la verga Muchas gracias, platianos ¿Sí? Vete a la puta verga En 2017 ya tenías 200k Y hasta Meow te comento en algún video, güey Yeah, man Sí, éramos Éramos el pic de YouTube, güey ¿Y a cuál? Afortunadamente Un youtuber del lado en lo parlante Le daría una idea ¿Qué compa aferrado al pasado? ¿Qué? ¿Qué mierda? Que su prime fue en la secundaria De hecho, no, hermano De hecho, mirad Sinceramente, chicos Yo creo que mi prime es ahora mismo Eres como Uruguay Yo creo que está por venir mi prime, güey Eres como Uruguay No, no sé Que se cree de los grandes No, güey Porque ganó de que los dos primos mundiales Que existieron, güey No, cabrón Dilo, güey Soy el Uruguay de YouTube, dilo Ah, que no, güey No soy el Uruguay de YouTube Qué mierda ¡Dilo ya! Chat, mi prime es ahora, güey Sí, ¿no? Yo creo que tu prime en contenido ¿Tú crees que sí es ahorita? Sí 100% Estoy sacando el mejor contenido Que he hecho nunca Estoy ganando más dinero Que jamás antes Y Aparte Estoy muy activo en todo Y estoy en muy buena forma física Oye, ¿tú has visto el video? Y con mi pareja Un puto saltamontes llega a cobrarles A las A las hormigas No No, no ¿No lo has visto? Te lo paso No tenemos pena Pásamelo, güey Pero estás pelón ¿Cuál contenido, Alucín? Dios Te quedaste calvo de tanto chambeán Dios, hay demasiada gente Que no conoce la Teblox de edad, güey Sí Pero la está rompiendo Mejor que nos deis cuenta, güey Si no lo arruináis No, fuera de mame La Teblox Sí tiene de que Una calidad De un canal De 5 millones de subs O sea He visto canales Que tienen 5 millones De suscriptores Que tienen menos calidad De la que tienen Tus videos de vlogs Gracias, hermanito Sin mame Gracias, baby Hay que seguir rompiendo Ah Gracias, hermanito Gracias, hermanito Gracias, hermanito Gracias, hermanito